Yo sé, yo sé. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, no me andes tocando. Mírala ahorita, este es mi esposo, anda bien un año. Ese es mi esposo, mire. Pero Juan no te quiere dejar que le agarre las manos. Mi amor. Después de todo lo que me ha hecho, quiere que andan ahí. O desgrace vergüenza, sí. Usted como digo, Menchito. Es que mire, quítame Juan que yo quiero arreglar el problema con mi amor. Si por mí no hay ningún problema, pero él no... ¿Cómo voy a pelear si él es mi esposo? Mariela. No, no, a un hombre yo tampoco. A un hombre yo no le... Yo no le explico todo el problema. A un hombre no. Le voy a hacer una pregunta. No, yo compré. Mariela. Es para su vida, para que arregle las cosas con él. ¿Qué pregunta me va a hacer? ¿Quién besaba mejor? Darmelo, dice ella. Solo oiga como le hacía gritar cuando la besaba. No, son mentiras, son mentiras. No creas todo eso. Mi amor. Oiga. Si besaba mejor Mencho que Eva. ¿Ya va a gritar otra vez? ¡Ahhh! ¡Cállese! Así la hacía suspirado cuando la besaba. ¿Y qué habla? ¿Y qué anda? ¿Y qué le pasa a ese hombre? ¿Qué haces? Usted me dice que me acerque Mariela. Mi amor. Mi amor. Desde lejos veo tus labios y me dicen. Ven, ven. Pruébalo. Pruébalo. Ni que fuera de la paleta. Deja chiquime. Miren. Miren. Ahí va para donde usted. Ahí va. ¿Ya vio lo que dijo? ¿Ya vio lo que dijo? Repítalo. ¿Qué dijo? Vámonos. Mejor ya va a educar a Carmelo. ¿Vámonos? ¡Ay! ¡No! ¡Eso no! ¡Eso no lo digan! ¡No lo digan! ¡Me van a enloquecer! ¡No lo mencionen! Si ella la enloquece cuando la besa. ¡Ay, carmelito hermoso! ¡Precioso! ¡Perdona a los carmelitos chulos! ¡Perdona a los carmelitos chulos! ¡Perdona a los carmelitos chulos! ¡Precioso carmelito! ¡Precioso carmelito! ¡Puñito! 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 Mi amor. Yo lo amo. ¡Ay, carmelito hermoso! ¡Precioso! ¡Lindísimo! ¡Ay, no! ¡Y se lo revuelca en su cara! ¡Aquí hay género! ¡Ya, ya, ya! ¡No estén hablando mal de Carmelo! ¡No estén hablando mal de Carmelo! ¡Sí, yo! ¡Así se lo digo! ¡Delante de mí, no! ¡Porque! ¡Ay, qué! ¡Usted ama a Carmelo, va! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, por favor, no lo mencionen! ¡A carmelito no le falquen el respeto! ¡Mi amor! ¡No le mencionamos a carmelito! ¡Pero él es su esposo también, no! ¿Quién? ¿Un Carmelo? ¡Ay, sí miento! ¡Sí, es mi esposo! ¡Carmelito es mi esposo! ¡Papá! ¡Y así quiere venir a buscarme! ¡Que yo lo esté avanzando! ¡Mi amor! ¡Usted! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Ya va a rebelar conmigo! ¡Ese Carmelo ya le había pegado con su bicho! ¡¿Y cómo? ¡¿Y cómo? ¡Pues! ¡La poblanita! ¡Cállese! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Dene! ¡Mi amorcito! ¡No! 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 ¡Parafón! ¡No! ¡Ay, no! ¡Dene! ¡Cállese! 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 ¡Ay! ¡No lo mencionen a Carmelo! ¡No lo mencionen! ¿Por qué? ¿Por qué no quiere que lo mencionemos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque él va a salir. Él va a salir. Él va a venir. Y le va a salir por detrás. Le va a sacudir petate. Le va a sacudir petate. Le va a sacudir petate. Va a venir la calaquita. Va a venir la calaquita. Yo me voy. Yo me voy porque va a venir Carmelo. El pobre alma de Carmelo. ¡Váyanse! Con gran beso se despidió ella. Así se despidió. Usted es la futura vergüenza. A usted le ven la cara al revés y derecho. Así como esa mujer. Dos días o tres días se va. Tiene dos o tres gemelos. Miren. Se va. Se lo tiene encargado a usted. ¡Séquese! ¡Déjele! Lo bueno es tener amigos como usted. Que la apoyan a uno. Sí hombre. Yo sé que ese Carmelo... Yo siento que... Él la va a hacer más feliz que ustedes. ¡Déjele! Para eso estamos los cuates. Porque después yo la voy a llevar a la Mariela que me la lava y él. A la Mariela no me la miente Juan. ¿O a Carmelo pues? Tampoco. Eh pero el Carmelo afortunado le quitó a la vieja. Eh Menchito. Yo siento que... En unos seis días más... Hasta la casa le va a quitar. Gracias Juan por estar aquí conmigo. Este es mi amigo Juan. Y yo siento que a la Genesis le va a llevar buena comida. Puede ser. Sí. Las dos libras de pollo que le comía antes. Chepe. Las libras de carne. Eso que luego le la va a reponer al cien. Es que yo quiero a la Mariela. Yo quiero a la Michelita. Ay bella. Ay no. Ya no la quiero. Va pues. Ya no la quiero porque me está engañando conmigo. Lo está engañando. Me está engañando conmigo. Miren yo le voy a dar un contejo. Un... Consejo. Téame un contejo pues. Un contejo. Uno, dos, tres. Levanta allá porque no viene pica piedra. Vamos a echarle una soda o le echamos un... No sé. Una agüita ardiente. No, una azuta. No la invito ni ahorita. Una agüita. No la invito ni ahorita. Una agüita. Ahí vamos a ver si la llevamos del ardiente o no ardiente. Yo no quiero tomar. Es cierto. Yo no tenía por qué hacerme. ¿Por qué pasa el plato? Porque yo... Lo que pasa es que yo ando enojada con la Laura. Y yo pues casualmente me la vi por ahí y vi que la Mariela estaba pegando todo. Sí, sí, sí. Entonces... Y pues yo me... Pero cuando lleguemos estaban peleando un poco con la Mariela. Pero bueno, entonces vine yo. Lo que hice fue desapartarla. Pero mire, cuando uno mira a personas así, mejor mire. Agarra otro caminito. Sí, es que también. Mejor que digan. Aquí corrió que aquí quedó toda golpeada. Mejor. Pero igual. Me dio tanta cólera verlas ahí a dos. Como se burlaban de la otra muchacha. Y yo sé, hija, que se siente feo. Pero imagínate, te golpeaban a dos entre las dos. Mejor no. No hay problema. 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 Aquí no hay problema. No hay problema. Ah, mire. Fíjense aquí. Espérame aquí. Voy a su casa. Es que aquel día que traje. Ya está allá. Va a ir y salta. Vamos. No voy a ir. No, vengaste conmigo. Traje un bolsón y ahí se me quedó una ropa. Entonces voy a traerla porque la necesito. Parece que te he visto una mudada ahí. Sí. Voy a traerla. Va pues. Espérame. Vámonos, tío. Venga. Por allá. Amor, ya vine. Amor. Amor, ya vine. Ay. Quiero café, fíjate, amor. Bueno, puchita. Estuvo perro. Amor. No quiero dónde andas a ver. Qué trabajo andará haciendo ahorita. ¿Dónde se han ido, señor Terruz? Ya le han ganas de trabajar. No te vayas ni. Ryan. 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 Ay, 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 ay. Amor. Amor, ya vine. A ver qué cuentas estás haciendo aquí, hermano. ¿No? Tienes que volver a reene. Tienes que alquien día, ¿no? Tienes que volver a reene. Tal vez estás haciendo cuenta que... Que ya estaba adelantando mi pago. ¿Cuánto me iban a pagar? Y a ver. Para ver cuánto te... ¿Cuánto va a llegar a tener tiempo? Es muy curioso. Amor. 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 por tu sufrimiento, por este sufrimiento, quiero contarte que ya no te puedo seguir ocultando esto, nuestro amor ya no tiene futuro y no puedo seguir mintiéndote, porque el de nosotros no era amor, era simple y sencillamente una costumbre, quiero que seas feliz, al lado de otra persona, que te ame, porque ya yo no te amo, por no tener el valor de decírtelo frente a frente, pero a través de este papel te estoy diciendo que ya no me muestro, y ir porque me alejo de ti para siempre, adiós. ¿Por qué? ¿Por qué? No te amaba, te amaba demasiado. ¿Por qué no es mí? ¿Por qué no haces eso, pues? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? está llorando pues, se golpeó o se hirió, mandó a la cama, que le pasa, lo que vi de ayer aquí, este papel, este papel está llorando a dar, no, simplemente no es por eso, mi esposa me abandonó, me dejó, quiero ver pues, que es lo que dice este papel, vealo tan siquiera, que aquí está, que esta no la había visto yo, ay hombre que, que pasamos un sufrimiento por tu vista y tu sufrimiento, contarte que ya no te puedo seguir ocultando esto, mucho nuestro amor, y ya no te emplea eso, y no puedo seguir mentiéndote, porque lo nuestro se da a amar, y sencillamente una costumbre quiero que sea, al lado de otra persona que te ame, porque yo ya no te amo, y disculpa por no tener el valor de decirte el precio, ay a través de este papel te digo que tu eres el hombre más, fuiste el hombre más, honesto conmigo, pero aquí ya no, te quiero, buscate otra persona, porque, ay hombre, nah güey, tiene razón, no pero igual, ya no, ya no es para tanto, en verdad güey, usted esta joven chamaco, usted esta joven hombre, puede seguir adelante, pero yo apagaba por esta mujer, la mujer, ahora yo le hago una, mañana puede tener otra hombre, no se preocupe, es más, mire ve, yo le voy a dar unas vacaciones, para que usted se relaje, hombre, y vaya viendo, y poniendo el ojo, en otra mujer, hombre, Darwin, tranquilo, mire ve, yo le voy a dar, le voy a dar dos semanas de vacaciones, que le parece, y a lo mejor, pues esta mujer, un día se arrepiente y viene de nuevo a buscarlo, pero igual, y si no, usted, con si no, lo que, se ve que todo lo que me ha dicho en esa carta, la pena son para desahogar, hombre, si tiene ganas de llorar, llore, pero igual, no se, no se raje, imagínese, me voy a dar unos días, pues allí de chance, para que usted va, se ponga allí como diferente, hombre, que se controle, pero mire ve, por lo pronto yo me voy, Darwin, yo me voy, yo me voy, pero como le digo, usted tiene que ser fuerte, Darwin, por qué, así es la vida, en el amor, no solo se gana, sino que también se pierde, por qué no es mi pasión, por qué no es mi pasión, por qué no es mi pasión, por qué, yo te amaba mucho, por qué no es mi pasión, por qué no es mi pasión, no es mi pasión, cuando Trust no la tiene que serítico, Sí, era la misma pelea cuando cogí. ¿Por qué? ¿Por qué me dijes? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué te me dijiste mejor? ¿Por qué no me dijes? Darwin. Darwin, ¿qué le pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó, Darwin? A mi madre. ¡Levántese! No puedo. ¡Levántese, hombre! ¡Levántese porque le pasan los hijos! ¿Qué le pasó, Darwin? ¡No, no, no, no! ¡Esta carta! ¡Léela! ¡Mamá me abandonó! ¡No, Darwin! ¡Léela! ¡Sí, te la estoy leyendo! No creo que mi mami haya sido capaz de eso, sinceramente. Sí, ella lo ama, Darwin. Usted sabe que mi mami se ha comportado de una manera con usted que nunca lo había hecho con nadie. Usted sabe que por eso yo me puse feliz. Pero, ¿por qué esta carta? ¡Léela! ¡Ya la leí! ¿Y sabe lo que dice? ¡Sí! ¿Y qué dice? Bueno, al final dice un adiós en lo grande. O sea, yo sé que es eso. ¡Vaya! ¡Qué significa adiós! Ella lo quiere mucho. Ya pues, no sé así. ¡Venga, le voy a dar un abrazo! Ya pues, no llores. Va a ver que va a volver. Es que mi mami lo ama. Y además le voy a decir algo. Yo le acabo de ver a ella. ¿Y sabe, Olga? ¿Sabe, Olga? Usted no ha leído bien la carta. ¿Quiere que le diga? Su mamá me dejó bien clave y escrito aquí que me alejara yo de usted. Díganme por qué. Sí. Entonces me voy a resignar a que ya no estar cerca de usted. Pero, Darwin, ¿cómo me dice eso? Olga, por favor, váyase. Yo sé, bueno, si mi mami se lo dijo, pero igual... Olga, por favor, mejor váyase. Ya no quiero tener problemas.